¡Hola! ¿Qué pasa? Este me acompaña por un trato que hemos hecho por Twitter, en el que él me daba un pantalón roto pero me ha timado, muy mal. Hablo un poco de tu canal, aunque yo sea más pequeño que tú, pero habrá gente que no te conozca. Pues bueno, yo tengo dos canales. El mío principal que se llama Bioniki Master, donde subo chorradas de las mías. Y un segundo canal que se llama El Reino Sagrado, dedicado a la saga de The Legend of Zelda. Y ya está, y no sé. Estoy muy contento. El último vídeo que se hizo fue un top de mis personajes favoritos de Hero Warriors Legends. El Reino Sagrado. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Es un gran equipo. Grimson necesita más hombres como él en el cuerpo y trabajar con él es todo un honor. Básicamente está todo el día hablando de la compañera, de que está buena y se la quieren potrar. Fuera coña. Cosa que no entiendo. Es decir, la tía no es para tanto. No... Oye, ya tiene una coda. Uf, allí me han asustado. Aquí está todo. Grabando, no es. A ver... En la anterior parte se nos abrió esta puerta y se hizo un pedazo de pasillo infinito, no vayan a ver más cojones. Y cada vez que aparece algo así, bueno, cada vez que pasa esto es que la investigación no avanza. La investigación de casos de asesinos en serie no avanza. Los habitantes se muestran optimistas pero cautelosos. Con falta de pistas, la policía cree que el asesino se oculta o ha dejado de matar. Mentira. Sigue matando por ahí. Sí. Bueno, dice que hace tiempo que no visitamos pero ha sido la visita súper rápida. Es decir, fue de salir aquí después de haber subido la vida y demás, hice una tontería y acabo de volver. Esto es de locos. Qué incómodo tiene que estar sentado con la pistola ahí, ¿no? Hostia, verdad, con la escopeta. Clavándose la espalda. ¿Tú qué una vez has hecho Airsoft? No, ¿no? Yo he hecho paintball, pero Airsoft no. Bueno, en paintball es verdad que el arma, por así decirlo, es apañada. Pero en Airsoft es mucho más rígido, son armas más grandes. Y una vez llevaba una M16 con, no sé, 15 años. Y eso pesaba más de lo que podía aguantar. Todo lo que es ir así, era imposible. Me hice daño hasta en el hombro. Imagínate tener eso en la espalda. Era un Minion con un ametrallador en la espalda. Un amigo mío estuvo insistiéndome durante meses para que jugase al LoL. Ya me lo metí en el ordenador y dije... Juego una partida y dije... Esto no me va. Esto no me va. ¿Qué? Dice... Un amigo mío me insistió mucho. ¿Y qué pasa con él? Pues que ya no es mi amigo. Está muerto. ¿Hala? Ya está. Y yo es que soy súper malo. Y no vea, me meten cada paliza. Pero bueno, soy feliz. Estoy en todos los capítulos con el mínimo de vida. Si en la anterior parte o en la otra me chute dos botiquines que me puse a tope de vida y me mataron. Folle. Esto es una mierda. Bueno, a ver... Vamos a morir. Sí. Dice... Está vigilándonos. No podemos subir. Bueno... Escapar. Bien. 4 o 5 recuegos. Eso es cool. Este juego... A cojones. Incluso con la ventana abierta. Que me entra la luz y demás. Da miedo. Da mal rollo. Sí. Sí. Hay uno de los suscriptores que se llama... Dea Retro o algo así. Que me va diciendo más o menos en que me equivoco. Si tenemos que ser sigiloso. Que me dijo en el primer capítulo. Ser sigiloso. Al siguiente. No lo has sido tío. Era esto malo tío. Vale. Bloqueada. Cuadro... Me cago el sonido. ¿Eh? ¡Ah! ¡Hostias! Saca. 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 ¡Jajeje! ¡Oh! ¡Le da la hija! ¡Voy! ¡Quítalo! ¡Joder! ¡Muere! ¡Tío! ¡No se muere! ¡Payaso! No tengo de fuego Toma Eso ya lo ha matado Ya está muerto, pero no sé Y ahora le metemos fuego Hostia, en este juego las cerillas cuentan Porque si no quemas a veces los cadáveres Se levantan con el tiempo Uy, qué susto Sí, imagínate En la tercera parte, creo que fue en la segunda Estaba tranquilo Y digo, nada, no pasa nada si no los quemo No parece que vaya a pasarme nada Me vino una pedazo de marabunta por la espalda Que no vea Era miedo lo que tenía en aquel momento Bueno, a ver Nada, nada Ah, bueno, y esto, como has visto, es para mejorar La estadística Parece que tengo que bajar Uy, qué pedazo de agujero Eso me suena Sí Vamos a coger la botellita Y... Venga Qué rico Sí, salta A ver Bueno, el tío en verdad hace hasta para el cura He hecho un volte de tonce ahí hermoso Ya, a ver Uy, ahí había algo ¿Eso qué es? Eh, un... Un bebé de estos dos juguetes Coño, pensaba que se había movido leche Qué susto De verdad, Dakage Estos son cerillas Sí, Dakage Es que hay que hacerlo para poder romper las cosas Podrías haberte cortado Eh, da igual si te corta A ver Bueno, mucha luz Un ascensor Punto de control Vale, aquí va a aparecer algo seguro Tiene pinta Ahora aparezco yo Uy, tú, tú Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Wow, 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 wow Pau, pa, mutfuck Y déjame tu f*** Dale Vale, vámonos Menos mal que he visto cómo se movía algo No, güey Ya, me da suerte, eh Por ahora ni me han pegado Por ahora ¿Cuánto duras? En todas las partes Bueno, mínimo una vez por trampa o por bomba En serio Es un cálculo exacto A ver Opa Ah, bueno, puedes ir Oh, wow, wow, wow Niño, corre Recarga Ah, solo me dio una bala Niño, que te bata Ahí está Ahí está Creo que le he dado Creo que no No, porque es trampa ahí Sí, sí No, suelta, suelta No Saca la pistola Saca la pistola Venga, fuego Ahi, madre mía Joder En verdad la idea Es que los mates muy cerca Y los eches Los eches encima uno de otro Así solo gastas una Y quemas un montón La cosa es que yo soy muy novato Para esto Y no sé ni cómo se hace Bueno, a ver ¿Qué más? Lo que tengo más miedo Es que aparezca el monstruo De... De anterior capítulo Que era como la línea del pozo Pero en plan araña Vale No vea Y te persiguiaba por todos lados Aparecía por la cara Por aquí tiene que haber uno también Porque se ha escuchado algo ¿Eh? Eso es cool Trajeta de acceso del hospital Ah, mira Anda Qué útil Bueno Y una jeringuilla Jeringuilla, jeringuilla Virote Eh Chútate Es como si se metiese droga Hace Traca Ay A ver No hay nada más Una cosa que está bien hecha en este Es Si no hay luz Y hay uno de estos No tiene sombra Como debería ser Porque no proyecta Uff A ver Tenemos la tarjeta Pero donde coño hay que usarla En tu culo ¡Tú! Wow Yo ya Eh, hostia no, está ahí, está ahí ¡Uff! Joder 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 Eche Uy A ver ¡Toma! Wow Menos 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 Uff Pero es que enciendos los buenos Para que Para que te pongan nervioso Y encima Gaste más munición Antes tenía un montón Y ahora no tengo nada ¿No? Me quedan dos balas de reserva Me queda Un virote explosivo Un virote normal Ah bueno Aquí vas consiguiendo también Partes Para hacer Virotes Y demás Y el de fuego Es el más potente Porque Los Hechas arde directamente Y ya se mueren Y además Es en áreas Están cerca Arden Por ahí Sí Sí, vamos Hostal Que yo ya no me fío Tengo miedo Violín Sálvame A ver Ve con cuidadito Siempre atenta a todo Sí, sí Por si Esta gente Encima se hace invisible Nada Ah, vale Entonces era para esta Detrás hay uno Bueno, detrás hay uno Porque se ha escuchado Ese tío Se llama Rubik Anda Como el de los cubos No quise hacer el chiste ayer Es que es verdad Un chiste que está a huevo Creo que en este juego Vi una mecánica Que aún no había enseñado Y está muy guay Pero hasta que no salga No lo voy a comentar Que si no Para mí que va a salir ya ¿No? A ver Esto que cojones ¿Eh? Están locos Sí, sí Ahora no hay puertas ¿Eh? Oh A ver, mira ¿Qué? ¿Qué? Un agujero Por donde Bueno Un agujero Ah, y ahora hay una puerta ahí Vamos a mirar por aquí Ah, siempre Ah, no No es siempre lo mismo Uy, qué susto La cosa es que en el hospital Del que sales al principio Eh Han estado haciendo pruebas Con Con seres humanos Para interconectar La sinapsis Si la sinapsis Era en plan La percepción y demás ¿No? Uh-huh Pues para interconectar Sinapsis Pues Al parecer le salió mal Y la gente se empieza A volver loca Y los monstruos que tú ves Pues eso A ver ¿Qué es? Venga, derecho e izquierda Rápido Izquierda Izquierda Venga, a ver Ah Uy, coño No ha pinchado Uy, de verdad No ha pinchado Ah, nos ha pinchado Qué raro Ah, guay Hacemos una elección Y dice Bueno, mira Ya le llamaremos A ver esta Da mal rollo Venga, a ver otro cada vez Derecha Ahora derecha Derecha Tengo miedos Ah, Dios Y se fue a la puta Se fue a la puta, sí Hostia Es decir Habrá que elegir La correcta Nadie sabe cuál es la correcta Así que Bueno Otra vez hay que mirar por los bujeros Eso seguro que estará Que la respuesta está escondida por algún lado de la habitación Eh, seguro que será lo que hay en la pared Ah, sí, mira Mira, fíjate Fíjate Sí, está abajo Son el enlace grande con tres pequeños Sí Esa nos pasa por estar listos Pues sí En esta es la flor Que parece Es decir La flor que está sana Por así decirlo Tiene a la izquierda Ah, mira el suelo ahora A ver si Mira, se ve La mujer Sí, sí Eso sí me di cuenta Pero Tengo que fijarse Es de esto Hostia Es que no lo oye Es decir Violín no lo oye Pero se escucha como Cuando está sufriendo Se escucha así ¿Cuál rollo? Bueno, este Eso Oye Abre 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 Abre, por favor No, hombre Quiero salir Vale, ahora Esta era Bueno, el enlace grande Con los tres pequeños Sí, ¿no? Es decir Es esa La de la izquierda Esa, izquierda, izquierda Esa, esa Esa Con Dios Pero no sé ni para qué sirve En plan Has acertado Pues vamos a apuñalar Este cadáver Porque sí Y nos falta este Vamos a mirar Que es la pared Sí A ver El cerebro Cuerpo humano Esto es una neurona Sí, eso de ahí Son una neurona Esto tiene que tener algo más escondido ¿No? A ver Ah, ¿cómo es la forma de la neurona? La derecha, derecha Sí, la que tiene cola Vale Tiene cola Bien Eres buena asistente Pobrecito A ver ¿Qué dicen aquí? ¿Lo puedes leer? Sí Vale Vale ¿Ves? Es que está loquísimo Ah, es verdad En la anterior grabación Decía Que nunca sabrá Eh ¿Qué pasará? Uh ¿Qué pasará? Pero Que quería probarlo en sí mismo Y dice que ahora mismo no puede No jodas que cuando salió Eso salía la tía Ah, pues ¿Eh? Por nada A ver La cuarta puerta Sí La cuarta pared A ver Es que ya no me fío de nada Lo vi que pedazo de bote Me hace gracia A veces los cadáveres Te saltan munición Y un cadáver Te puede saltar Tres Seis de munición Pero un pedazo de maletín Que me encontré Me dio una bala de escopeta Son plan ¿Dónde? Eh Hostia Este es el compañero A ver ¿Qué pasa? A ver Josef ¿Qué te ha pasado? Es Jose No Josef Josef Que se quede Que se quede Boca de boca Puff A ver Ay, el Josef Menos mal que estás bien Sí, bueno Eso es lo que tú crees Al serbo que ahora le pasará algo No sé cómo estoy Claro, se le abre la cara Ahí sale un bicho ¿Eso no es de Residen? Bueno ¿Me has traído aquí? Sí, claro De fiesta No te jodes ¿Qué es? No 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 Después de la fiesta resaca ¿Puedes oír eso? Tenemos que irnos de aquí Ya se ha vuelto loco Eso como siempre Ya 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 Lo hemos perdido para siempre Se ha matado Paco Ah, guay Corta de la cabeza Cura a tus compañeros Me han repulsado A Para curar al compañero No con sus objetos curativos Venga Sí, ahora Tenemos que ir cuidando de él también Si ya me matan a mí mucho No veas Es Palmolive Palmolive Y por qué no le dejan morir Ya está Fua, no sé Será algo trascendental para la historia No Eso es como en Kingdom Hearts ¿Por qué Goofy? No, ¿Por qué Dora nunca te cura? Porque es Satanás Es un hijo de puta Es verdad, Dios mío Soy de los que piensan Que en el 2 cura más Porque pensaron Mira, a lo mejor Vamos a añadir la opción de curarte Cuando te hagan falta Hostia, una cosa curiosa Que he comentado en Kingdom Hearts Tú lo has jugado, ¿no? El 1, el 2 Y el Chain of Memories También lo jugo un poco El de 3DS A ver, a ver Y ya está Acabo de ver el trailer de Kingdom Hearts Sin munición Sin munición Oh, perfecto Espérate que se junten varios ¿Habes? ¿Has visto? Oh, qué guapo Sí, mira, encima Como te va persiguiendo Pero también te puedes quemar a ti mismo No, no, aunque no te lo creas No, no, aunque no te lo creas me sirve Venga ¿Y compañero qué? ¿Qué va a dejar yo? Se ha tirado Tiene toda la vida por ahora Ah, pues tú te crees por culo Recarga la bala Recargase Bueno, dos balas Venga Pao, pao, modofaco Ala, en la jeta Venga, a ver Uah, creo que lo puedo quemar Creo que lo puedo quemar ¿Qué está bien? Sí Venga, hombre Mola, no ha salto nada Quemar un cadáver no te hace nada Quemar con un arma tuya Lo que sea Si te hace daño Cosa que no entiendo Bueno, venga Tiene que meterse un poco de dope ¿Qué me estás diciendo de quien no es real? Ah, sí Que tú sabes que en el 1 Si eliges Imagínate como yo he hecho escudo y espada Si coges el escudo, abandona lo de la espada Tienes 3 pH 4 de daño Y 5 de defensa O así ¿No lo sabías? Sí, sí, claro que sí Igual que el crecimiento Si coges ser rezagado Cuando llegas al 51 subes más rápido Pero la cosa es que tienes que saber qué elegir Hay varias combinaciones Bueno, a ver ¿Tenemos una munición de escopeta? No, ¿de pistola? Vale, 4 balas de pistola Vamos, vamos Estupendo Dios, no ha llevado a la linterna y mira Ahí va Da, dame el rollo Ah, pilote No vea Al principio del juego es súper difícil Esto ahora mismo se puede decir que es fácil Ah, guay No le he quemado y se ha levantado Guay, venga, levanta Levanta, guapo Joseph, mátalo, Joseph Eh, pero sí Yo es que tengo una puntería Eh, pero ¿Qué haces? Pero tío, apunta Es que también le das la cabeza a veces Eh, Joseph me cago un ton muerto Pero te meto fuego, no me caes bien Puto Joseph A ver Ah, bueno Cuando termine el 1 haré el 2 final mix Pero tengo en inglés Hice la votación pero no votaste No la has visto Ah, la has visto pero Ha quedado empate Sí, y como yo no voté Porque no me deja Pues elegí el 1 Así que ha sido un 75-25 A ver ¿Eh? Explota eso La puerta más segura que vas a ver en tu puta No voy a ir Pues para eso rompe la pared y ya A ver si podemos pasar por ahí Sí, sí, sí Bueno, Joseph Tú trabaja que yo me voy a ir a por Tabasco No voy a ir Sí, vuelve yo luego Ustedes eso te ponen de lejos ¡Bum! Y le revienta Compañero, hijo de puta Eso es A ver Ha sido eficaz Yo creo que José muere En serio, no sé Creo que en algún momento Le reventará la cabeza Tiene pinta Yo creo Yo creo que muera ya, tío Yo también No, eh ¡Eh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Hijo de puta! Yo también lo sabía, tío Me lo esperaba José se ha vuelto del PP Ay, por favor Le ha salido por la nariz y todo, tío Gracias Está todo conseguido por la droga Pues nada, Joseph Están muertos Bueno, están muertos Ahora me tendría que ir corriendo Porque no tengo ni balas Oiga, fíjale A ver No tengo virotes ¡Ah, ya! Y se vuelve a normal ¡Hijo de puta! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Tío, yo no me fío de él más, eh Nunca me fío de él Menos me fío de él La dona recaída Esto es la droga No veas Marvin Me encuentro bien Pero A lo mejor peta un momento Vale, sí Se ha pausado un segundo Que creo que Me ha dado cuenta de una cosilla Ah, no, no Vale, está perfecto Lo cierto Es que a ver A lo mejor tenía el sonido Del Skype a uno Vámonos Pero tengo dos Entonces está bien En este lugar Sí, venga, vámonos De aquí Yo cojo, vamos Como si le tengo que reventar La linterna en la cabeza Le digo, mira Yo no me llevaría Al Joseph conmigo Yo le pregunto Tiene ahí mismo Y a toda por el culo A ver Espera, espera Es que no sé Si le puedes hacer daño Es etéreo Hola, sí, Joseph Solo te puedo hacer daño Yo Molaría Había juegos En los que tu compañero Se le iba la pinza Pero se le iba la pinza A lo bien Es decir En algún momento te pegaba Pero después Era la puta polla ¿En qué juego había Cosas así, tío? Mierda No Bueno Es que quiero No quiero pegar Con la ollesta Quiero pegar Con la mano descubierta Es que Va a pegar Si Ah, bueno Si le das a la I Pega Normal Vale No acordaba que a la I Pegaba a Mierda Normal Oh, violeta explosivo Perfecto Ay, qué guapo Bueno Aquí podemos ir a ver a la tía ¿No? Vámonos de aquí Creo que sí Hay un espejo Vale, nada Que den por culo Ahora mismo no tengo que subir nada Vale Además es para guardar partida ¿Cuánto llevamos? 24 minutos Suelen durar entre media hora y 40 Vamos bien ¿Eh? Ahí está la tía que se quiere empotrar Hola A ver La pellerita Cessy Es policía O inspectora Espera Es otra trampa Claro, como tu hijo de puta ¿Eh? Oh, míralo A Jose, a Jose, por favor No voy a... No voy a un gordo Los gordo son los que tienen más vida Sí Es más complejo ¡Sí! ¡Sí! ¡Muere! ¡Muere! Oye, tenía que poner efecto este De lo de Randy Orton De watch out, watch out, watch out Joseph, ¿estás bien? Sí, sí Joseph, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Que voy a tener un virus de explosivos por si acaso Espera Ya voy No No ¿Por qué el Jaquitos se muera, tío? Me pego un tirón Me está pegando un tirón por la cara Oye Me está pegando un tirón por la cara ¡Ah! ¡Estás muy salto, tío! Nah, saca esto ¡Ah, no! Por qué ¡Ah! ¡Eh, várate! ¡Ah! Bueno, ya la pueden matar Pues nada, habrá que defenderlo Pues dos o tres ¿Cuántos de estos hay? Dos o tres Un ejército Guay, ahora estoy sin munición Y Joseph esta sin vida Granada Y la han matado No, bien Pues no, bien, bueno Ahora me salta a mi el punto de control Porque lo han matado y si lo matan lo matan Y si lo matan pues ya esta Pero es que si lo matan yo soy feliz Ya todos somos felices cuando matan a Jose Bueno a ver Nos saltamos el video que es lo bueno que tiene esto Que ahora volver a saltar pero se pede ¿Ves? Si, oh la tía esta ahi Oh socorro no se que, ayúdame Superman Digo Inspector castellanos Venga Si mas que Como intentar Incluirte Incluir un personaje para un juego Que vaya a ser bien Europa Voy a llamarlo castellanos Porque soy gilipote Salga la pistola ¿O? Oh mira se ha enamorado Uy que fe Uy Uy ¡Uy, uy, uy! Recarga, recarga, recarga La escopeta subió la leche Sí, además la acabo de subir A mí la escopeta de cañón recortado y la AK me gustan mucho Te violaron Sí ¡Corre, corre! ¿No tienes droga? ¿No tienes droga para curarte? Sí, sí tengo, pero es que no hay más que lanzar Vamos a ver, vamos a ver ¡Uy! Me acuerdo de que he reventado rápido Sí, porque tengo dos Mejor que se chute Venga, a ver Ah, y no me hagan munición de la ballesta ¿Otra vez me está pegando un tirón? ¿Es esta parte del juego que está mal o qué? Madre Ah, pues nada A ver si quiere recobrar la velocidad Ahora mismo está A 30 FPS 24 29 34 60 Ah bueno De todas maneras el programa con el que edito no me deja poner mirada a 60 Así que... Ah, hija de... Me cago en la madre ¡Eh! Eso sí te ha dado Pues nada que te folle Vale Corre, 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 corre ¿Qué se te ahoga la... la policía a leche? Ah, mira, la hacha está súper rota, mira matando un golpe pero se lo tienen un uso ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! Se te va ahoga la... 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 la mujer Sí, eso parece ¿Y por qué no le pegas un tiro al cristal y se lo... La acabo de hacer pero no funciona, es raro ¡Buuu! ¡Buuu! ¡A ver! ¿Es el último, no? ¡Por favor, que sí! ¡Buuu! ¡Dinamita! ¡Hostias! ¡Coño! ¡Dispárales! ¡Los huevos, no! ¡En la cabeza! ¡Macho! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo, chútate! ¡Chútate! ¡Venga! ¡Las drogas! Vale A ver... por aquí... Nada Por donde van las cañerías? Van por allí... Sebastián están encima Sebastián están encima Pero aquí tiene que haber algo para... para pararlo o es decir, por ahí están las... las tuberías, ¿no? ¡Nos disparan! Sí, pues que sigan disparando Yo tengo que salvar a ti en algún momento, ¿no? Ah, guay, y no sale la puerta Y después te tengo dos balas, venga Venga, pon la cabecita Ah, ahí está Ah, no, está más resistente, pues nada, le meto fuego Y estoy otra vez sin balas, por favor Bueno, lo bueno que tiene el H es que el siguiente es que se me acerque y le pongo a dar un golpe, pero bueno Cerilla En verdad juego jodidillo Que la tenga ¿A dónde sale, cabrón? Yo qué sé, pero yo lo voy a matar ahora Venga aquí, venga aquí, venga aquí Ah, no, que se ha cansado No, 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 no Espera, le pongo este juego ¡No! jajajaja Mierda I transit деньги Pup! Se ha quedado así y constitutes Bueno, ya he hecho mi trabajo Ahora soiread Hijo de puta, ¡cómo he muerto! Bueno, menos es cuando ya se estaba cansando o qué Nada Ah, vale. Se me había puesto el punto de control cuando me iba a curar. Ah, dígalo. Por lo menos. Si tengo la escopeta con dos balas... Y no tengo materiales para hacer nada. En serio, a ver cómo va esto, era aquí. No, no tengo para hacer nada. Pues nada, granada. Pobrecío, tiene un coso clavado. Ah, bueno, eh, aparecé. Joder, la gran meta, te puedes acercar y si lo dejas mal detenido, se cura. Joder. Me han matado, me han matado. Ah, no, me quedo un golpe. Corre. Cábalos, cábalos, cábalos. Venga, ya está muy contento, ¿no? Sí, mira dos por uno. Lo que te decía. Uy, que se... Me han tirado, me han tirado un hachito. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Cúrame tú, mamón. Otra... ¿Pero qué mierda le pasa? O sea, se ha vuelto a... Sí, sí. Cómo ordenarte la columna en un simple tiro. Con nada. Venga, tú puedes. Castellano. Metre fuego. Hostia. No, 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 no. Oh, 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 oh. Estoy sin balas, estoy sin balas de todo. Pues nada. No te queda más chute, ¿no? Ni chute ni nada me queda. Me queda una granada. Pues nada. La granada para cuando venga el de la dinamita. ¿Estás bien? Estás jodido. Sí. Bueno, ve. Es que le está disparando hasta... Joder, tío. Pero cuánto aguanta. Venga, tira al suelo. Tira al suelo. Tira al suelo. Dios mío, es resistente, ¿eh? Sí. Es waterproof. Venga. Venga, ahora, ahora, ahora. Ahora sí, ahora sí. Venga. Venga, acércate. Venga, acércate. Qué cagada. Oh, tío. No, espérate. Acércate. Venga, tú contra mí. Toma. Quémale, 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 tío. No, no. Bueno, sí. Desde acaso. Sí. Debe de haber algo por aquí. Debe de haber algo por aquí. No sé, para curar algo. Con peligra. Ay, ¿se acercan más? Uy, coño. Va a ser morir una vez. No, espera, espera. No, 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 no. Que mierda. Ay, joder. No sé, pero por lo menos esto no es sangriento. Los otros asesinatos o te descuartizan, te guardes por la mitad, te cortas la cabeza, te revientas la cabeza, te descuartiza una bomba. Te cortas la cabeza y te descuartiza. Punto una bomba. A ver, jeringuilla. Vale. Vale, por aquí. Ha cogido entre munición que ya no está. Joder. Sí, nos quedamos por la escopeta. Venga, contra de pegar un tirón, que te apuestas. Venga. ¿Cuántas instruzas? No sé. A ver, a ver qué puedo coger. Finalmente vamos a curar al tío este. Venga, tú acércate aquí. Que eres, que eres menor. Ah, guay. Que la dinamita va a quitar detrás. Y... De verdad. Ya, matate, tío, porque no vas a aguantar. Pues sí, de verdad. Venga, mátame, mátame. 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 Ya está. A ver, te hago un golpe y se desmaya. Mátame. Mátame. A ver, ahora puede venir una con una dinamita. No, se viene en más, pero debe venir una con una dinamita. Sí, sí, están encima pero yo no me fui ahora. Llego hasta que no me han gastado las dinamitas. Me rompe la cabeza, no paro. Uy, ya estaba escuchando algo por detrás, muy bien, venga, curado, vamos, vale, de tal lejos no hace tanto. Me voy a guardar la última bala, a ver si consigo algo. Ya tía, daos prisa, pero que me da igual tu vida, que quiero solo vivir yo. Bueno, a ver si aquí hay algo. Por ahora nada, y nada, y seguro que no habrá seguido uno. ¿A qué le voy a decir? ¡Hablero! Venga. ¡Ay! Nada, pero mira, tres balas de escopeta. Es worth, hemos ganado dos. Pues sí. Y otra vez tirado, ¿pero por qué lo haces? Es cuando entro en esta parte, tardo un poco. Venga, 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 venga. Ahora. Tres balas. Tres balas. Pues puedo gastar, aunque sea una. A ver. Es que también le disparo a los que están atomados por culo y no llego. Vamos. Vamos. Venga, detective castellano. ¿De dónde es usted? De la rambla. No te jodo. Es perfecto. Joder. Uy, mierda. Nada, que por culo no lo quemo. Hacha. ¡Cuidado! Vienen dinamita. Ah, no, espera. El de la dinamita. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Se va a lanzar el hacha o qué? No. Ah, y ha aparecido aquí arriba. ¡Hijo de puta! Joder. Y ha aparecido aquí arriba. Ah, espera. ¿Vamos a soltar una jeringuilla? Ah, qué buena gente. Pues nada. Pues me chuto. Pues sí. Pues sí. Ya está. Es mi dosis para aguantar toda la tarde. Jejeje. A ver. Si quieren, tienen... Ah, y ahora se acercan más. Toma. Ah, ¿y esa no se ha muerto? Pues nada. No lo ha matado. Madre mía. Sale ahí. Corre. Corre. Mira que ese está loco, tú. No, todo está loco. Oh, oh. Juego, juego. Juego. Hola. Está mi conociendo con los huevos algo, eh. Porque... Yo nunca he visto... Hola. Ese gordo me da hostias. ¿Qué? Que... Que bruto eres, de hecho. A ver, no. Si quieres, le hago caricias. No. Bueno. Venga, no te voy a matar. No te voy a matar. Venga. Que guapo. Que te voy a matar. Le meto un cartuchazo. Cuidado. Tienen dinamita. Cuidado. Espérate. Si se verá. Dinamita. Joder. Corre. 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 A ver si tiene un tiempo para explotar, ¿no? Eso te digo yo. Explote. niño te va a matar bien y ninguno no tira nada vale oh mira otra jeringa a ver si la tía se esta apuntado a ah venga aqui tenemos al al maquina pues nada muerte esta muerta no esta flotando todavia sigue viva ah guay venga ah y te ponen una cosa con el nivel de agua si tiene el agua esta esquiva se la ponen en la rodilla sube rápido corre ahi la puerta esta abierta uy que susto madre que pasillo venga venga hombre wow 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 ok venga venga se saca la dinamita del culo claro pero donde esta para continuar y sigue hasta allá al fondo pero o esto es no no se lo es tio me ha dado me ha dado de rebote por nada pero ha habido punto de control ahora saldrá con la tía y demás si espero que si a ver si nos podemos pasar eso y ha cortado si yo creo que tiene que ser hasta el fondo del pasillo es que en el fondo del pasillo es raro pues mátalo tío vamos por si te abre algo si lo matas es el culo a ver también puedes ir encontrando llaves pero no encuentro ni una y con eso puedes abrir donde están los cadáveres en la morgue y ahí hay municiones y demás mola bueno a ver tiene hasta el cuello pero le llega por encima de la rodilla muy bien y no tengo nada de munición tengo una jeringa creo que hay otro panel de control por aquí si puedo meter mucho pues me voy no me cae bien no hay nada es decir por aquí está el panel este que no hace nada pues aparece a ver que no se mira creo que eso no es solo vale y ya está este tirando toma tonto ay que asco a ver le tengo que entretener para que se quede con el con la deremita en la mano y que no le de tiempo a tirarla y que no me mate en el camino y da igual que me cure porque si estoy tan cerca me va a dar algún golpe por eso está hecho los explosivos pues que putada si estamos en una gran tesitura a ver a ver a ver a ver a ver a ver no tengo munición adios es lo típico de ah pues te disparo no tienes munición pero la intención es lo que cuenta a ver a ver creo que hay otro panel de control por aquí y con eso me vale corre 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 venga venga ahí está perfecto no me das munición no me das nada ah pero ah mira ya decía yo está esto por aquí roto vale nada por aquí corre corre que ya tiene que ya está humedad se podría decir hola aquí está de verdad no y ahora se cansa pero es que no 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 que se me cae uuuh me cae con la de arriba en el 22 y la de abajo en el 5 vale se hacía la rueda 22 si esto es 20 21 22 20 21 22 5 bien bien el protagonista es feo es que es castellano está bien tiene que tener que hace esa banda la mujer hijo puta la niña la niña de Terrin sale aquí hay muchas cosas de misticismo cosas así súper raro bueno a ver vamos a tirar por su estupendo se han caído por ahí si se fueron a la puerta creo que yo sepa ya han muerto bueno a ver espérate que se está rascando ah no vale está sacando la linterna vale ya ok podemos tirar una vez si nos salta un punto de control o algo venga salta uy aquí vino final del capítulo 5 uy avanzamos un poco más uy uy que pasa a ver que pasa venga obviamente tampoco quiero que se haga un poco más largo sabes eh mis vídeos suelen durar 40 o 50 minutos el más largo dura una hora y 20 y es de final fantasy 7 a ver por ahí por ahí no tiene arma ellos no yo tampoco bueno no tengo munición me refería a ti o sea quiero decir no tiene munición no ahora mismo estoy andando en un río de sangre en serio mola a ver por aquí vale por aquí sube subete cure venga venga que hora eh que hora es si las 4 y media casi si se ha casado muy rapido ese tío de tirar long no va eh es que se ve muy viejo el pobre si vale mira piezas pues voy a crear un virote explosivo si verdad es que me equivoco que voy a crear un explosivo que voy a crear otro tipo pero bueno a ver eh eh pues no a la mierda wow corra si 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 venga espera es que el tiene munición de infinita deja los cheats ah bueno si lo pillas por la espalda puedes hacerles una ejecución si es que me dejas eh ahora no me dejas pues nada que te jode wow ah es que lo veas el dolor si chútate venga mas o menos ahí no a ver ah coño ha afectado mucho a uno y no al otro tu madre pero muévete que estas quieta que haces ahí tío estan paradas esta como mirando mira como lucha mi novio tiene pinta venga he curado que si no después te quejas de que no es que no me cura es que voy a ir al sindicato de ayudanzas de mierda ah uy creo que si le meto fuego a ese joder no hay que el combo suelta suelta ay espérate y ma me ha matado y oh jaja bueno pues te piso la cabeza pues nada lo vamos a dejar aqui ay vale bueno pues muchas dejas por ver este capitulo eh que sepáis que tenéis el enlace del canal de violín y también de ritmo sagrado en la descripción guay pasamos un canal que esta muy bien si sois tenderos digo por el reino sagrado y bueno hasta ahora adios 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 Gracias.